Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos estas son las nuevas normas de la Fórmula 1 que la están acercando hacia la normalidad y bueno, como sabemos el trazado normal de Spa-Francorchamps en el cual se va a disputar el Gran Premio de Bélgica de este domingo va a presentar cambios respecto a los seis grandes premios pasados y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 avanza hacia la teórica nueva normalidad bueno, esa frase que va a tanto escucharse en tan distintos niveles ha llegado inclusive a provocar hastio en la población pero en este caso es una definición casi literal completamente bueno, como sabemos la caravana de la Fórmula 1 ha afrontado las seis primeras citas del presente año 2020 con lo que se podría definir como una formación de batalla usando solamente el personal imprescindible para el funcionamiento más básico de la competencia bueno, ya pasaron casi dos meses desde el comienzo de la presente temporada el pasado 6 de julio con el reciente Gran Premio de Austria y bueno, hubieron seis eventos después y bueno, con esto la Fórmula 1 ya se siente preparada para un nuevo paso que lo acerca a lo que era la Fórmula 1 antes de la pandemia del COVID-19 coronavirus bueno, regresa los Hospitality a la máxima competición los equipos montaron ya en el trazado normal de Spa-Francorchamps donde obviamente se va a disputar el Gran Premio Bélgica este domingo estas estructuras rodantes que ejercen como base durante un evento bueno, un punto reunión y hogar temporal para los invitados a los mismos conjuntos bueno, esta decisión lleva aparejada que cada escudería pueda introducir 10 personas en sus alineaciones personal que se consideran imprescindibles para el funcionamiento del Hospitality y su respectivo servicio de comidas que también ha sido autorizado a regresar bueno, de esta manera el tamaño de los equipos aumenta hasta las 90 personas no obstante, se siguen manteniendo las prohibiciones sobre invitados y las limitaciones propias de la burbuja por lo que los equipos solamente pueden moverse dentro de sus estructuras y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao